Buenas noches, un carnal cordial bienvenido a todos los amigos que hoy nos están acompañando en esta emisión especial que hemos comenzado hoy, De Frente a la Biblia. Así se titula el espacio de esta noche, De Frente a la Biblia. El propósito es poder responder algunas inquietudes y muchas preguntas que me han estado haciendo a través del interno y a través de la misma página de internet. Muchas inquietudes y muchas preguntas acerca del texto sagrado, acerca de la Biblia y por eso está esta oportunidad y este espacio especial para que tú puedas escribirnos, para que puedas hacer cualquier pregunta que quieras conocer más acerca de la Biblia, algún tema de los libros. Bueno, ya tenemos un listado bastante grande, más de 100 preguntas que nos han enviado durante este mes y que son la razón por la cual estamos haciendo esta transmisión. Mi nombre, para los que no me conocen, soy Norberto Díaz Granados. Tengo ya algún tiempo militando en enseñanza y en instrucción bíblica, más de 20 años de hecho haciéndolo. Tengo algunos títulos en teología, en seminarios especiales a nivel universitario y gracias a Dios hoy soy uno de los catedráticos del campus universitario de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en Barcelona. Digo esto para dejar por sentado que vamos a estar comentando de algunos aspectos muy técnicos, muy especializados también quizá y también algunos aspectos sencillos, dependiendo del tipo de preguntas y dependiendo del tipo de situaciones que se presenten en cada una de las interrogantes. Así que te doy la bienvenida para este espacio. Vamos a estar solamente 30 minutos, así que sé que van a ser muy especiales. Un saludo especial una vez más a todos ustedes. Te pido por favor, si me escuchas bien, si tienes un buen audio, una buena recepción de la señal, por favor deja un corazoncito o dame un like para saber que me estás escuchando bien, para saber que la recepción está óptima y para poder entonces iniciar con las preguntas que ya tenemos acumuladas aquí. También te invito a que escribas el nombre de alguno de tus amigos a quien tú consideres que debería estar recibiendo este programa, que debería participar en este programa en esta noche. Te invito a que le coloques el tag etiquétalo, etiquétalo, colócalo allí su nombre para que venga, invítalo para que ingrese. Vamos a comenzar en un par de minutos ya en materia, pero quiero darte estas indicaciones para que seguramente conoces a alguien que le gustaría saber un poco más, que le gustaría participar en vivo con nosotros en esta noche. Te invito para que lo etiquetes allí en uno de los comentarios y recuerda, dame un like o coloque un corazoncito o una cara, wow, si me escuchas bien, para saber que estamos allí contigo, recibiendo bien la señal y la sintonía que esté propia para todos ustedes. Algo más y es que me gustaría también, antes de iniciar, a todos los amigos que están recibiendo ahorita este video, los que están en línea y aún si tú te conectas después, cuando se esté retransmitiendo, no en vivo, pero que sea en la retransmisión, te invito para que escribas también allí un comentario de qué país o de qué ciudad estás conectado, desde dónde te conectas para darte un saludo, para recibirte de una manera especial y, lógicamente, si en medio del desarrollo del programa, hay alguna pregunta que no quede lo suficientemente clara, si en medio del desarrollo del programa, se te ocurre alguna pregunta, algo que quieras decir. Entonces, por favor, escríbelo allí, escríbelo y comenzaremos entonces para tener tu pregunta y respondértela a la mayor brevedad posible. Bueno, algunas de las preguntas que ya tenemos, recuerda, si me escuchas bien, si tienes una buena señal, dame un like o coloco un corazoncito, una carita, algo, escríbeme de dónde me estás sintonizando y si tienes alguna pregunta que quieras que respondamos en el programa de esta noche, también la puedes escribir para continuar adelante. Bueno, voy a leer algunas de las preguntas que ya tenemos acá. Estaremos dando la respuesta de manera inmediata. Reitero, si tienes alguna inquietud respecto a la Biblia, de hecho, de eso se trata el programa, de frente a la Biblia, puedes escribirla para darle respuesta en seguida, si es posible. Bueno, tenemos una pregunta que nos envió Juan José Hernández. Juan José Hernández desde México, en la ciudad de Puebla. Juan José Hernández de Puebla, México, hace una pregunta. Bueno, de hecho, son dos preguntas las que está haciendo Juan José Hernández. Bueno, espero, Juan, que estés en sintonía. Espero que estés viendo el programa. Ahora vamos a responder estas dos preguntas. La primera pregunta que hace Juan José Hernández es, ¿qué es la Sagrada Escritura? Es la pregunta número uno, ¿qué es la Sagrada Escritura? Y la pregunta número dos, ¿con qué otros nombres se conoce la Biblia? Juan José Hernández dice aquí, también escribe, dice, yo soy católico, toda mi vida ha sido normal, como cualquier persona, pero mi religión es la católica. Quiero saber un poco más de la Escritura. Y entonces, las dos preguntas que está haciendo es, ¿qué es la Sagrada Escritura? Y la segunda, ¿con qué otros nombres se conoce o se recibe la Biblia? Bueno, gracias Juan José por tu pregunta, por tus dos preguntas, de hecho. Bueno, la primera, ¿qué es la Sagrada Escritura? Digamos, en un aspecto muy amplio y muy generalizado, la Sagrada Escritura, en el ámbito cristiano, sí, hablando del cristianismo, en el ámbito cristiano, la Sagrada Escritura se refiere a los libros inspirados por Dios, según la fe y según la creencia cristiana, a los libros inspirados por Dios, que se le entregaron inicialmente al pueblo de Israel, y posteriormente, después de la venida de Cristo, a los apóstoles y a los maestros del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, a estos libros, esta reunión de libros, se les conoce y se les llama la Sagrada Escritura. Los del Viejo Pacto son la Sagrada Escritura de los judíos, de Israel, y los del Nuevo Pacto son las Sagradas Escrituras, juntamente con el Viejo Pacto, o al Antiguo Testamento, ambos corresponden a las Sagradas Escrituras del cristianismo. Entonces, esa es la respuesta, ¿qué es la Sagrada Escritura? La segunda, ¿qué otros nombres recibe la Biblia? ¿Qué otros nombres recibe la Biblia? Bueno, hay muchas maneras en las cuales la Biblia es conocida, en diferentes culturas, pero las más usuales son, las que tú mencionas ahorita, Juan, la Sagrada Escritura, también se les llama los libros sagrados, se les llama el canon, el canon bíblico también, se les llama en algunas partes, se les llama también libros inspirados, y también se les conoce como la Palabra de Dios. Estos son los nombres más frecuentes y más comunes con los que se llama o se conoce a la Biblia como tal. Bueno, aquí tenemos otra pregunta también que nos llegó Miriam. Miriam Falcone, Miriam Falcone desde Italia. No sé en qué parte de Italia estés. Miriam, pero un saludo fuerte. Bien, un abrazo fraternal. Miriam desde Italia nos escribe y nos hace esta pregunta, ¿quién es el autor principal de la Biblia? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Quién es el autor principal de la Biblia? La respuesta es el autor principal y tengo que decir no principal, sino único. El único autor, Miriam, el único autor de la Biblia es Dios. Dios es el único autor original de la Biblia. Ese es lo que puedo decir a tu pregunta. ¿Quién es el autor principal de la Biblia? Tenemos alguien más que nos escribe desde Ecuador. Desde Ecuador nos está escribiendo Maribel Murcia. Maribel Murcia, nos están mandando aquí varias cositas. Maribel Murcia desde Ecuador nos pregunta, ¿por qué hay Biblias distintas las unas de las otras? Y pregunta también, ¿cuáles son los libros verdaderos de la Biblia? Bueno, son dos preguntas bastante interesantes, Maribel. Maribel Murcia desde Ecuador. Son dos preguntas bastante interesantes. La primera, ¿por qué hay Biblias distintas las unas de las otras? Bueno, las razones por las que hay Biblias distintas, y yo creo que todos podemos tener algún conocimiento de ello. Cuando usted va a una tienda, va a una librería cristiana, encuentra Biblias de todo tipo, de toda clase, de todos los colores, tipos de letras, tamaños de letras, fuentes, nombres, marcas, sociedades bíblicas distintas. Y de hecho, parece ser casi obligatorio que cada religión tenga su propia Biblia. Yo creo que por aquí es donde Maribel se está enfocando, y esa es la razón por la que está haciendo esta pregunta, ¿por qué hay Biblias distintas las unas de las otras? Bueno, la razón es esta. Cuando las Biblias comenzaron a publicarse, cuando las Biblias comenzaron a distribuirse a nivel imprenta, algunas organizaciones se establecieron y se legitimizaron a sí mismas como las máximas autoridades en cuanto a la distribución y en cuanto a la impresión del texto sagrado. Entonces, algunas de ellas, entre esas de la Iglesia Católica, ellas se autoproclamaron como las guardas de la Escritura, y entonces hicieron sus propias versiones, basándose lógicamente en los manuscritos antiguos, hicieron sus propias versiones de la Biblia. De allí, otras religiones protestantes, entre esas menciono a los testigos de Jehová, puedo mencionar los mormones, presbiterianos, evangélicos. Cada una de estas denominaciones o de estas formaciones distintas de fe hicieron o se vieron en la necesidad de publicar su propia Biblia, en algunos casos por cuestiones de derechos de autor, en otros casos por situaciones de dogmas, de fe o de doctrinas, dependiendo de qué doctrina sea. Entonces, pues se vieron en la obligación o en la necesidad de publicar su propia versión de la Biblia. No estoy diciendo con esto de que sean falsas, sino que son distintas, son diferentes, en base a sus propios dogmas de fe. Entonces, hoy tenemos un gran abanico de posibilidades y de probabilidades de encontrar Biblias muy diferentes las unas de las otras, más que todo basándose en su fe, basándose en su estructura religiosa y basándose también en sus intereses particulares y personales. Por eso hay muchas Biblias en las unas de las otras. Y Maribel pregunta también, desde Ecuador, pregunta ¿cuáles son los libros verdaderos de la Biblia? Bueno, los libros de la Biblia verdaderos, pues son los que están en la Biblia. No podemos dejar por fuera ninguno, porque si están en la Biblia son verdaderos y a esto hago referencia según la religión en la que estás. Ejemplo, en la Biblia, en la Biblia católica, en la Biblia Vulgata que se distribuye hoy, están los 66 libros tradicionales y un cúmulo de libros más que suman 77 en total en algunas de las Biblias, suman 77 libros y para los católicos esos son los libros verdaderos de las Biblias. Por otro lado están las versiones protestantes, la mayoría de ellas basadas en la versión de Casiodoro de Reina del siglo XVI, pues tienen en su gran mayoría 66 libros, 66 libros en total y pues para los protestantes, para la iglesia cristiana general, esos son los verdaderos libros de la Biblia. Sin embargo, hay otras versiones que pueden tener más o menos y de acuerdo a la fe y de acuerdo a la sociedad bíblica que les está imprimiendo, pues ellos consideran que esos son los libros verdaderos. Y yendo un poco más allá, si nos sentamos solamente a contemplar históricamente y arqueológicamente, la historia del texto sagrado desde el principio de la escritura, estoy hablando del siglo XV antes de Cristo, cuando la Biblia comenzó a escribirse, en el siglo XV antes de Cristo hasta el siglo IV antes de Cristo, cuando se terminó de escribir el viejo pacto, es solamente en el Antiguo Testamento, lo que generalmente conocemos como Antiguo Testamento, solamente en el viejo pacto existen verdaderamente realmente 22 libros, solamente son 22. ¿Por qué? Porque resulta que en el viejo pacto o el Antiguo Testamento, el autor que es Dios decidió entregar su mensaje y su palabra al pueblo de Israel, al pueblo judío y lo hizo en todo su alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras, así que Dios tomó una letra del alfabeto hebreo y por cada letra escribió un libro. Y por eso son 22 libros en total, los del viejo pacto o los del Antiguo Testamento, son 22 libros en total. El primer libro es Génesis, es Aleph, y el último libro, que en la mayoría de las Biblias es Malaquías, el último libro que correspondería a la última letra del alfabeto hebreo es Tau. Entonces, el Aleph y el Tau son la primera y la última letra del alfabeto hebreo y allí se cierra el canon de Esdras. El canon de Esdras en Israel, el canon de Esdras judío, tiene solamente 22 libros. Entonces, nos encontramos con el nuevo pacto que sigue, que es el Nuevo Testamento, que usualmente conocemos así en las Biblias de hoy. Y entonces tenemos lo siguiente, tenemos que Dios, que es el autor principal y el único, así como le decía ahorita a nuestra Mara Miriam Falcone desde Italia, el único autor que tiene la Biblia es Dios. Dios decide hablarle a la iglesia gentil, a toda la humanidad en el idioma griego y por eso utiliza cada una de las letras del alfabeto griego, son 27 en total y con cada letra del alfabeto griego hace un libro del nuevo pacto. Entonces, en el alfabeto hebreo son 22, desde Aleph al Tau son 22, allí Dios le habla a Israel con 22 libros, uno por cada letra del alfabeto hebreo, y en el griego son 27, alfa y omega. La primera letra del griego es el alfa y la última letra es el omega. Entonces, él decide hablarle al pueblo gentil, a toda la humanidad en griego desde el alfa hasta el omega. Por eso el Señor Jesús en el nuevo pacto dice yo soy el alfa y la omega, haciendo referencia al principio y al fin. Entre tanto que a Israel en el viejo pacto le dice que él es el alef y el tar, él es el principio y el fin. Entonces, los libros verdaderos de la Biblia son los 22 que están en el canón de Esdras y los 27 libros que hacen parte del nuevo pacto. Son 22 y 27 para un total de 49 libros. En total suman 49. Como usted se da cuenta, estos 49 libros de la Biblia pueden resultar, el número resulta de la multiplicación del número perfecto, 7 por 7, 49. Bueno, otro día hablaremos de los números. Tenemos otra pregunta que nos hace Álvaro Meneses. Álvaro Meneses desde Valledupar nos hace una pregunta por qué los libros de la Biblia son 66. Bueno, Álvaro, pues ya acabo de responder que no son 66, los libros de la Biblia realmente, los libros en total son 49. Son 22 libros del viejo pacto y 27 libros del nuevo pacto. Esto está demostrado, el canon de Esdras, que es el viejo pacto, tiene 22 y el nuevo pacto, el canon del nuevo pacto tiene 27. En total son 49. Sin embargo, voy un poquito más allá a tu pregunta y voy a decirte por qué hay 66 hoy en la Biblia, por qué hay 66 libros. Resulta que un monje franciscano llamado Jerónimo, allá entre el siglo III y IV, por orden de alguien superior a él, no voy a decir quién, un monje franciscano llamado Jerónimo, se le encargó la labor, por la tarea de traducir al latín todas las escrituras hebreas, las escrituras judías. Entonces él hace la traducción de lo que hasta ese momento era el canon, que ya les comenté, 22 libros del viejo pacto y 27 del nuevo, y él los traduce en el griego, los traduce al latín. Cuando hace esta traducción, subdivide algunos libros, los subdivide y por eso de 49 llegamos a 66. Esta versión bíblica que hizo Jerónimo es la que conocemos hoy como la Vulgata Latina, la aclamada y famosa Vulgata Latina. Son 66 libros en total por eso, pero realmente son 49. Tenemos otra pregunta por acá de Mercedes Bayona desde Cartagena, Bolívar. Mercedes Bayona desde Cartagena, Bolívar nos pregunta dónde están los documentos originales de la Biblia. No sería mejor leerlo y verificar lo que dicen hoy las Biblias para saber cuál es la verdadera. Yo creo que Mercedes se está refiriendo a si no sería mejor leer los textos originales de la Biblia para saber si las Biblias de hoy dicen la verdad o no. ¿Dónde están los documentos originales de la Biblia? Bueno, Mercedes, quiero decirte, Mercedes a ti y a toda la audiencia de que lamentablemente los documentos originales de la Biblia no existen. No existe un solo documento original de la Biblia. Todos los documentos que se tienen en los archivos del Vaticano, en los archivos de los museos, en los archivos de las sociedades bíblicas, todos los manuscritos, todos los documentos antiguos que se tienen. Ninguno es el autógrafo original. Ninguno. Todos ellos son copias de copias. Por lo tanto, no tenemos hasta hoy realmente la certeza de qué diría el documento original. ¿Por qué? Porque no existe. Es debido a el tiempo, debido a las guerras, debido a las situaciones difíciles que se presentaron debido a los mismos materiales en los que estos libros eran confeccionados o eran escritos antes. Eran en papiro, en pieles de animales, en tablas o en piedras. Debido a esto, pues muchos de ellos dejaron de existir hace mucho tiempo y realmente no existe ninguno. No hay ningún documento original de la Biblia hoy en día. Esperamos que un día puedan aparecer en algunos descubrimientos arqueológicos y lo veamos encontrar los documentos o los manuscritos originales. Sería maravilloso. Pero hasta el sol de hoy no hay ninguno. Todos son copias de copias. Bueno, vamos a responder dos preguntas más. Tenemos una de Araceli Arango de Barranquilla. Araceli Arango desde la ciudad de Barranquilla, aquí en Colombia. Pregunta, ¿es correcto leer la Biblia en mi app móvil? Interesante la pregunta. ¿Es correcto leer la Biblia en mi aplicación móvil? Pues sí. Sí, claro. Puedes leerla. No es pecado. Si te refieres a que sí es pecado leer el libro sagrado en una aplicación móvil, pues realmente no es pecado. Imagínate cuando la Biblia comenzó a escribirse, se comenzó a escribir sobre piel de animales. Luego, pues se cambió al papel, al papiro, más que todo al papiro. Luego se comenzó a escribir en lienzos, se escribió en tablas de piedra. Y luego, pues en rollos también de papel. Cuando vieron la invención del papel, se comenzaron a escribir en papel. Finalmente Gutenberg la pasa de manuscrita a mecánica. Y entonces a través de la imprenta comenzó a publicar la Biblia. Y pues todo va cambiando. Hoy en día tenemos la tecnología celular, la tecnología móvil. Y pues es una de las herramientas también que podemos utilizar para leer la escritura. ¿Es correcto leerla en tu aplicación móvil? Sí, sí es correcto. Ya depende de la persona que la lea o de la persona que la quiera estudiar. Si le conviene más leerla en el celular, en la tablet, en su computadora o sin tener la empresa. A mí en lo particular, yo prefiero leer la empresa. Yo tengo la aplicación móvil de varias Biblias. Tengo la aplicación móvil instalada. Algunas muy avanzadas, otras no. Otras en la línea, en el Internet. Pero tradicionalmente y particularmente prefiero la versión empresa. Y es la que leo, es la que estudio la versión empresa. Bueno, la última pregunta por la noche de hoy de Carlos Andrés Cupo, de Barranquilla también. Carlos Andrés Cupo está preguntando qué significa Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Bueno, gracias Carlos por tu pregunta. ¿Qué significa Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Bueno, la Biblia, como ya hablamos, es un mensaje que Dios, que es el autor original y el único autor de la Biblia, decidió escribirle a dos pueblos diferentes. El primer pueblo, que es Israel, decidió escribirle a ellos en hebreo y en arameo. Y a ese libro, en ese libro está contenido el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí, en el monte Orem. Y ese fue el primer pacto que se estableció. Luego, cuando vino Cristo, cuando vino Jesús, el Mesías, Dios decidió hacer otro pacto, no sólo con Israel, sino con toda la humanidad. Y ese pacto que hizo es lo que se describe en la Biblia como el Nuevo Testamento. Es un nuevo pacto. ¿Por qué nuevo? Porque ya había hecho uno en la antigüedad con Israel y ahora está haciendo otro diferente con todo el mundo. Entonces, tenemos estas dos divisiones en la Biblia viejos pactos y nuevos pactos por ese motivo. Bueno, con esta pregunta de hoy de Carlos Andrés Cupo, terminamos la transmisión y el programa de esta noche. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Espero que hayan recibido alguna edificación, alguna respuesta a sus inquietudes en De Frente a la Biblia. Recuerda que sea que estés en vivo ahorita o que estés viendo la retransmisión de este video, no te olvides de dejarme saber allí en unos comentarios tus preguntas. Aunque ya no estemos en vivo, escribe tus preguntas y estaremos dando respuesta a través de los comentarios o a través de un video privado que te envíe, algún mensaje que te envíe en privado. Y también estaremos dando respuesta posiblemente en el próximo programa. El próximo sábado estaremos aquí una vez más, 8 de la noche, 8 de la noche en De Frente a la Biblia. No te olvides, recuerda, comenta qué te pareció, si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, si quieres decir que lo que he dicho no es así, bienvenido, escribe. No me parece, eso es mentira, escríbelo, no importa. Nos gustaría saber realmente cómo te ha parecido, de dónde nos escribes y qué quieres, qué te gustaría que habláramos en el próximo programa. Recuerda, este sábado, el que viene y todos los sábados con la ayuda de Dios, estaremos en De Frente a la Biblia a las 8 de la noche. De Frente a la Biblia a las 8 de la noche. Gracias por unirte, gracias por estar con nosotros hoy. Ha sido una bendición de verdad compartir con todos ustedes, a los que nos escribieron las preguntas desde Italia, de Ecuador, desde México, de Colombia. Pues gracias, una gran bendición. Recuerden que aquí en los comentarios les voy a dejar mi página web, mi blog y les voy a dejar un link para que lleguen hasta el canal de YouTube, en donde van a encontrar videos de enseñanza bíblica toda la semana. Los invito para que ingresen de una vez, les voy a dejar el link para que ingresen, para que miren los videos, no olvides suscribirte, toca la campanita para que recibas también la notificación de un nuevo video y nos vemos con la ayuda de Dios la próxima semana, el próximo sábado a las 8 de la noche en De Frente a la Biblia, con más respuestas, con más preguntas y con más bendición de parte del Señor. Me despido, gracias por estar conmigo en esta noche. Norberto de Granados, un abrazo y que el Señor los bendiga. Bye, bye.